Se ven bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y también a otro video de filtraciones y este dispositivo como pueden ver en el título y también en la miniatura lo hemos estado esperando desde hace bastante tiempo y se suponía que iba a ser lanzado en conjunto con el oneplus 8 y 8 pro pero lamentablemente por la situación que está afectando al mundo completo se retrasó su lanzamiento así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles que conocemos hasta ahora sobre el oneplus zeta que como pueden ver en pantalla va a ser lanzado en el mes de julio así que vamos a comenzar bueno gente antes de comenzar con los detalles que se han filtrado de este dispositivo cabe resaltar que esto es apenas una filtración aún oneplus no ha dicho nada sobre cuándo va a ser lanzado este oneplus zeta o oneplus 8 light vuelvo y repito estas son apenas filtraciones para que luego los comentarios no estén de que te seca tus filtraciones son falsas no 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 esto son filtraciones así que aquí debajo les voy a dejar los links de todas las páginas que visiten donde leí los artículos y todo eso como pueden ver en pantalla se han filtrado varias imágenes que muestran el diseño en la parte frontal de este teléfono como pueden ver a diferencia de sus hermanos mayores el teléfono se va a parecer un tanto a lo que hemos visto en la gama a de samsung no sea el a 51 a 71 porque el teléfono va a tener como que una forma un tanto cuadrada o rectangular si se fijan en la parte superior de esta pantalla en exactamente la parte central este dispositivo va a tener un agujero y ésta sería también de 6,4 pulgadas con tecnología o led y también contaría con una tasa de refresco de 90 hercios también según las filtraciones este dispositivo va a contar con lector de huellas dactilares en pantalla lamentablemente no tendría un chip snapdragon sino que estaríamos hablando de un chip mediatek si así mismo algo que no habíamos visto nunca en la historia exactamente los dispositivos de oneplus pero sí según las filtraciones este dispositivo integraría el mediatek dimensity 1000 un chip el cual promete ser bastante potente e integra modem 5g también necesaria acompañado de 8 gigabytes de memoria ram y dos versiones de almacenamiento estaríamos hablando de una de 128 y otra de 256 gigabytes ya hablando sobre las cámaras como pueden ver en este render que se filtró hace poco este dispositivo contaría con un módulo de cámaras bastante grande este estaría compuesto por un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de otro sensor de 16 megapíxeles y un último de 12 megapíxeles y en cuanto a la batería el teléfono vendría con una de 4000 miliamperios con carga rápida de 30 watts y obviamente va a contar con android bajo oxigen o us 10 que es la capa de personalización de la compañía ahora bien gente ya por último como les dije anteriormente este dispositivo sería lanzado en el mes de julio y ya en cuanto al precio este estaría rondando los 400 a 500 dólares como les dije anteriormente ninguna de estas características están confirmadas esperemos que el teléfono no sorprenda una vez sea lanzado en cuanto al rendimiento y todo eso si es que viene con un chip de mediatek porque de seguro la gran mayoría de la gente le va a preocupar este punto ya que la compañía nos tiene acostumbrados a utilizar chipsets de qualcomm y bueno gente estas son todas las filtraciones que se conocen hasta ahora sobre el one plus zeta o one plus 8 light me gustaría como siempre que ustedes compartan aquí debajo en los comentarios sus opiniones sobre estas filtraciones y también no se olviden de dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima que nos vemos en el próximo vídeo y